La definición, antes de la definición, Matilda Blanco quiere decirle algo a Flavio, así que puede pasar y decírselo, ahí lo tiene a Flavio, decírselo lo que quieras, porque no quedó bien el tema con la palabra y digo, lo que quiera decirle Matilda. Yo no soy así, Flavio. No quise decir cosas feas, pero realmente... Realmente me dolió lo que me dijiste y disparé con lo primero que pude, pero yo sé que no estuve bien. Está bien, decimos muchas cosas que no tenemos que decir a veces. A veces hay palabras que no hay que decirlas. Uno puede jugar, uno puede tener un ida y vuelta, pero a veces hay palabras que hay que respetar y no decirlas porque no soy lo que dijiste. Totalmente, totalmente, pero bueno. Lo sé, pero bueno, comprendí que me lastimaste. Te pido disculpas si te lastimé, si te sentiste ofendida, pero yo no te diría misógina o te diría alguna otra palabra que es muy feo decirlo en la televisión argentina. Metí, me meto en la banquina mil veces, pero tampoco decir cosas terribles no sirve. Perfecto. No sirve. Bueno, gracias Matilda por el gesto. Bueno. Y gracias, Flavio, por aceptarlo también. Así que había quedado mal y digo, bueno, ¿para qué lo vamos a estar estirando esta mañana que entre y se lo puedo decir? Señores.